Clasificación de los distritos educativos. El distrito de educación es la instancia responsable del desempeño y la calidad de los centros educativos públicos y privados de todos los niveles, modalidades y subsistemas educativos. En esta instancia es donde el sistema educativo hace recaer la responsabilidad de orientar y acompañar el desarrollo de los procesos del centro. Es el distrito de educación quien debe apoyar la consecución de índices de calidad idóneos en los centros educativos. Es a través de esta instancia que el sistema educativo prevé obtener los niveles de democratización, participación y el consenso sugerido por la Ley 66 a 97 en su artículo número 103 para garantizar una mayor equidad, eficiencia y calidad del servicio educativo y de esa manera, lograr optimizar la calidad de los aprendizajes obtenidos por los niños, niñas y jóvenes dominicanos. Por tanto, es necesario contar con estructuras racionales y procesos ágiles y eficientes. Tipificar los distritos educativos atendiendo a criterios expeditos garantiza estructuras de cargos, puestos y dotaciones presupuestarias, plazas, con mayores niveles de racionalidad y por tanto más adecuadas. Criterios de clasificación. Para la tipificación o clasificación de los distritos se tomarán en cuenta los siguientes criterios o factores, cantidad de centros, cantidad de centros rurales y cantidad de secciones de aula, clases. Se asigna valor de 0 a 3 puntos a cada criterio o factor. La sumatoria de los valores obtenidos en cada factor constituye la variable clasificadora, es decir, será el indicador del tipo de distrito. Por ejemplo, si tiene más de 100 centros educativos atendrá 3 puntos, si tiene 60 centros rurales o más obtendrás 2 puntos adicionales. Sumado a esto, si en sus centros educativos cuenta con 2.000 o más secciones se le adicionan 3 puntos. Sumando un total de 8 como puntuación máxima y así la cantidad de centros y secciones son la que les dan la categoría a los distritos educativos. Distrito de educación tipo 1. Son de tipo y aquellos distritos cuya sumatoria de los valores dados a cada uno de los factores o criterios de tipificación esté en el rango de 0 a 2 puntos. Distrito de educación tipo 2. Son de tipo 2 aquellos distritos cuya sumatoria de los valores dados a cada uno de los factores o criterios de tipificación esté en el rango de 3 a 4 puntos. Distrito de educación tipo 3. Son de tipo 3 aquellos distritos cuya sumatoria de los valores dados a cada uno de los factores o criterios de tipificación esté en el rango de 5 a 8 puntos. Para la creación de distritos cuyas características no coincidan con los tres criterios, cantidad de centros, cantidad de centros rurales y cantidad de secciones de aula, establecidos. Serán clasificados por la Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo previa evaluación de cada situación en particular y tomando en cuenta la ponderación de los criterios y otros aspectos normativos pertinentes, sin desmedro de la racionalidad organizativa. El tipo propuesto será presentado a la autoridad competente quien finalmente tomará la decisión. Dado la dinámica a que están sometidos, los distritos de educación podrían cambiar de tipología, colocándose en un tipo o clasificación de menor o mayor categoría. Por tanto, la permanencia de un distrito dentro de una categoría es relativa, estando está sujeta a la dinámica poblacional. Puestos comunes del distrito por áreas funcionales. El distrito de educativo estará conformado por cinco divisiones, unidad de planificación, unidad curricular y de gestión pedagógica, unidad administrativa y unidad de supervisión y control y unidad de descentralización y participación comunitaria. La tabla que a continuación se presenta señala los puestos inherentes a cada una de las áreas del distrito, despacho del director, director, asistente técnico sólo para distrito tipo 3, secretaria ejecutiva, unidad de planificación, encargado de unidad analista, técnico de planificación sólo para distrito tipo 2 y 3, analista técnico de sistema de información, unidad curricular y gestión pedagógica, encargado de unidad técnico docente del nivel inicial, técnico docente del nivel primario y áreas, técnico docente del nivel secundario y áreas, técnico docente modalidad técnico profesional, técnico docente modalidad arte, técnico docente de educación para jóvenes y adultos, técnico docente de orientación y psicología, técnico docente de educación especial, analista técnico de tecnología de la información y comunicación TICS, unidad de supervisión y control, encargado de unidad, supervisor de centro educativo, unidad administrativa, encargado de unidad, analista de recursos humanos, analista técnico de servicios generales, auxiliar de contabilidad, analista técnico tecnología de la información, conserje guardián, recepcionista, chofer, mensajero, unidad de descentralización y participación comunitaria, encargado de unidad analista técnico 2 de descentralización, analista técnico 2 de participación comunitaria, analista técnico y de descentralización y participación comunitaria, cantidad de plazas por puesto según tipo de distrito de educación, distrito categoría 1 48 plazas en total divididos entre técnicos docentes administrativos y personal de conserjería, distrito categoría 2 de 71 a 72 plazas en total divididos entre técnicos docentes administrativos y personal de conserjería, distrito categoría 3 de 89 a 95 plazas en total divididos entre técnicos docentes administrativos y personal de conserjería, importante, habrá un técnico docente del nivel inicial siempre que exista un centro o aula del nivel en el distrito, cuando se refiere a las áreas curriculares, matemática, lengua española, lenguas extranjeras, ciencias sociales, ciencias naturales, formación integral humana y religiosa, educación física, educación artística, tics orientación y psicología, habrá un técnico docente de educación especial siempre que exista un centro o aula del subsistema en el distrito, gracias por ver este vídeo en nuestro canal educativo, educación sin fronteras, te pedimos suscribirte para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!